Mira lo que enseñaron, a la vez me gusta que el mundo te rías Me toca a mi mirando tu beso, mirando tu mundo a la basura Me toca a mi decirte que no quiero, no quiero ya mirar de mi vida Me toca a mi decirte que te quiero, no quiero ya mirar de mi vida Me toca a mi mirando tu beso, mirando tu beso, mirando tu beso